El próximo martes 20 de junio, en las salas del Senado se vota la proposición hecha por la Cámara de Diputados para la designación de dos nuevos jueces para el Tribunal Constitucional. Este nombramiento cuenta con un retraso de nada menos que un año y tres meses, ya que fue el 18 de marzo de 2022 donde jubilaron los ministros Juan Romero y Gonzalo García. Hagamos un poco de historia. Al quedar con dos jueces menos, vinieron entonces los movimientos para cubrir las vacantes. La democracia cristiana propuso a la abogada Alejandra Prech, sin conocimiento alguno en derecho constitucional, sino que su especialidad es el derecho indígena. Renovación Nacional propuso al derrotado diputado en las elecciones pasadas Gonzalo Fuenzalida. Estas postulaciones irritaron a los magistrados del Tribunal Constitucional. Sin poder decir nada públicamente, daban a entender que les molestaba totalmente estos nombres, en especial del ex parlamentario RN, lo que haría menguar aún más el prestigio de organismo. La expresidente del órgano jurisdiccional, la destacada constitucionalista Marisol Peña Torres, dijo públicamente que no es posible que el tribunal se convierta en un premio de consuelo para políticos derrotados. Todo marchaba, sin embargo, bien, pues estaba todo arreglado para su propuesta a la sala del hemiciclo. Una dupla para dos cupos, como siempre lo había sido desde el año 2005. ¿Qué problemas podría haber? Pero los hubo. Una carta de última hora, propuesta por la entonces bancada del Partido de la Gente, PDG, en una de sus mejores juzgadas ingresó imprevistamente un nombre que sorprendió a todos. Era de quien había acaparado las miradas y hecho posible la instalación de la Convención Constitucional, con una vasta experiencia nacional e internacional en materia electoral, veedoras de procesos de este tipo a nivel de todos los estados americanos. Postitulada en Derecho Constitucional por la Universidad Católica, ex oficial de la Corte Suprema de Justicia, ex relatora del Tribunal Constitucional mismo y actual secretaria relatora del Tribunal Calificador de Elecciones Trissel. Reconocida por boros y cristianos por su profesionalismo, nos referimos a Carmen Gloria Valladares, quien, sin más haber militado en un partido político, aceptó ser nominada por la bancada PDG con un solo requisito, que siempre que este conglomerado respetara su independencia y ella pudiera servir a su país. Nunca, con anterioridad, había acontecido esta situación. Esta postulación lo enredaba todo y complicaba una elección interna de la Cámara que habría, de no ocurrir esto, constituirse en mero trámite. La prensa y sobre todo la ciudadanía destacó los atributos de Carmen Gloria Valladares, muy por encima de los otros abogados que aparecían nominados por una cocina política. Para el Tribunal Constitucional era una oportunidad de tener entre sus filas a una nueva ministra, símbolo de la funcionaria pública ejemplar, alejada además de la partidocracia, plagada de talentos y condiciones del todo positivas para ejercer el cargo. Algunos, soterradamente señalan que incluso Valladares fue, sin quererlo ni buscarlo, la primera enemiga de la fracasada Convención Constitucional. ¿Por qué? Porque su señorío de bien, control, educación y servicio se quedó más allá de la hora correspondiente a asistir a los convencionales, que no sabían hacer nada de nada. En realidad, un contraste tan grande que vino a retratar desde un principio fatalmente la mala educación de quienes asumían el cargo, quienes increpaban con gritos y golpes en la mesa, a quien técnicamente debían instalar y hacer posible la sesión. Finalmente, la Cámara, en un acto que se reclamó airadamente, deja fuera de competencia a Valladares y le dio el favor a RN y la DC. El Senado más tarde, molesto, reaccionó y rechazaría la dopla, lo que conlleva que aún hoy los cargos de jueces se encuentren vacantes. Regresemos al día de hoy. Uno de los abogados que hoy están en la nueva carrera es Manuel Núñez Poblete, que está en competencia junto con Alejandra Pretz. Veamos el caso de Manuel Núñez, propuesto por RN. Manuel Núñez identifica y justifica la expropiación como instrumento que permite a los estados cumplir con deberes de reparación frente al llamado desposeimiento de la propiedad indígena. También refiere que el derecho público chileno debe ceder ante las influencias de las fuentes del derecho internacional. Escribió un artículo llamado Varias Naciones como un desafío de la pluranacionalidad que hay que asumir. Siendo actual juez suplente del TC, donde ahora busca ser titular, increíblemente votó por acoger un requerimiento de inconstitucionalidad de la Ley de Extranjería, en que se basó la autoridad administrativa para multar con fuertes sumas de dinero a la compañía de vuelos Sky Airlines, sociedad anónima, por permitir en sus trayectos que ingresaran en forma indebida a Chile extranjeros ilegales. Ese es el candidato para juez que postula renovación nacional. El diputado por Bio Bio, Roberto Arroyo, célebre por haber ganado a varias municipalidades un dictamen en la Contraloría por haber firmado estas, un convenio internacional para seguir trayendo a Chile a inmigrantes refugiados, ha lanzado una verdadera bomba de racimo, revelando los antecedentes del juez Núñez Boblete. Ante este escenario, ¿qué dirá el Senado de la República el próximo martes 20 de junio? ¿Dará su aprobación a quien además juzga negativamente como soberanistas a quienes creen que los tratados internacionales deben someterse igualmente al poder de la constitución política de un país? ¿Será juez titular a quien no defenderá la identidad constitucional chilena y los legítimos anhelos de su población? La palabra ahora la tienen los senadores.